Pura vida gente, nos llegaron un montón de Funkos, estamos en proceso de unboxing, vamos a hacer un video resumido para que vean lo que nos llegó. Ya hemos ido y sacando, acomodando varias cajas por aquí, pero todavía quedan allá algunas cajas por abrir. Y por acá tenemos, la primera caja de Battle Droids, están preciosos estos popsillos, yo de fijo me dejo uno para mi colección de androides de Star Wars. El ride de Darth Maul en el Bloodfin Speeder, de este llegaron dos cajas, pero todos están pre-vendidos. Además ya empezó a llegar el nuevo Wave de Pokémon, nos llegaron estos Snooble, tenemos tres cajas disponibles de estos, ya varios pre-vendidos, pero todavía tenemos disponibles, y también nos entraron los nuevos Funkos de Chimchar. Este también nos quedan disponibles, y nos viene en camino Greninja, que Greninja está para finales de mes. Además de eso, nos llegó una cajita de Charizard, pero esta sí se pre-vendió toda, porque Charizard es uno de los Pokémon favoritos de todo el mundo. ¡Ay, ven qué raro este! Lo empacaron al revés, qué cosa más extraña. Pero bueno, Charizard todo está pre-vendido. También nos llegó una caja mixta con el nuevo Wave de Percy Jackson, que tenemos aquí. A Percy Jackson, a Grover, o Groover, no sé, Grover supongo, y a Annabeth Chase. También nos llegó un restock de Spider-Wen, de Across the Spider-Verse, peliculón. Y pues, bueno, obviamente un personaje favorito de muchos, muy chusos. Me encanta el detallito de que la mano está en posición de lanzar, este, de lanzar, ¿cómo se llama? La tela de araña. Ok, ya abrimos otras cajas. Por aquí tenemos algunos de Inside Out, varias cosillas de Yu-Gi-Oh! y otras cosillas por acá. Vamos a ver qué llegó. Por acá tenemos el pop de NVIDIA, que está súper bonito. La verdad está parada en una Memory Orb, porque pues el pop tal vez solito habría sido más pequeño. Y entonces como para darle más volumen, pues la pusieron así, que me parece que está muy bonito. El conocido por nuestra generación, Ansiedad. Este sí está agotado. Y por acá tenemos a Alegría de Yu-Gi-Oh! nos llevaron varios. Empezamos por la Dama Arpía, que trae versión Chase, que es con esta armadura. Y la versión normal, que es así en azul. De estos sí, los Chase sí están vendidos, aunque todavía nos quedan de la versión regular. Por acá tenemos al Curibo con alas, que me parece que está bastante bonito. Curiosamente, vean que así, las alas no caben en la caja, sino que las alas vienen ahí por fuera, pues para sacarlo de la caja y ponerle las alitas. Para la gente que dice que esto no hay que sacarlo de la caja, bueno, pues este, para que tenga las alas, sí hay que sacárselo. Y luego por acá tenemos a Chaz Princeton, personaje humano. Por acá tenemos el Oyama Yellow, que qué bicho más curioso de verdad. Y luego tenemos a dos héroes elementales. Por aquí tenemos a Burstynatrix, Elemental Hero Burstynatrix. Y aquí tenemos el Elemental Hero Avian. De todos estos tenemos disponibles en 11 mil cada uno. También por acá nos llegó una cajita de Sylveon, pero estos están todos pre-vendidos. Y nos llegaron un par de cajas mixtas de Rebel Moon. Esta caja lo que trae es al robot con cachos, que la verdad me parece que está muy toni. Bueno, la película fue, como ustedes saben, no ha tenido un buen recibimiento, pero los pops están bonitos. Digamos, aquí tenemos a Milius. Este es el entrenador de bestias. Bueno, no lo puedo sacar, vamos a sacarlo de acá. Tarak, que es ahí como un Conan el Bárbaro. Y por acá tenemos a Gunner. Y esa sería la cajita mixta de Rebel Moon. Otros más de La Bella Durmiente. Creo que con esto ya completamos el Wave, si no me equivoco. Por aquí tenemos a Aurora con el búhito en la mano. Está todo bonito el búho. Por acá tenemos a una de las hadas madrinas, a Meriwether. Con el traje, que cuando le estaban haciendo el traje, sobre el banco. Esta sería la si la van a hacerle un unboxing después para verla bien. Y este que me encanta, en serio me fascina, que es el búho disfrazado de Príncipe Azul. Disponibles en 11.000. Por otro lado, vean qué cosa más rara este nuevo empaque. No sé si se convertirá en costumbre de ellos y irán a seguir utilizándolo, perdón. Pero por acá tenemos, bueno, el Space Madness Steampi. Que en serio está súper, súper bonito. Yo no vi Reni Steampi, pero en serio el detalle, el casquito transparente está precioso. Y en una caja similar llegaron los primeros de Otto Rocket. Que este pedido sí me lo partieron a la mitad. Llegaron estos seis, pero todavía faltan otros seis que me mandarán más adelante. Ya nos falta poquito. Por acá tenemos unos rides que llegaron de Sergio Pérez. Vamos a verlo. De esto creo que nos queda uno disponible porque hay dos que sí están pre vendidos. Nos llegó también este chusito. Como este estamos manejando ya varios. Este es de Monogram, que es una empresa distinta. Esto no es de Funko. Y aquí lo que vienen son figuritas aleatorias de las distintas princesas Disney. Esto es súper, súper, súper bonito. Estos salen en 6.000 colones cada una. Y de verdad son de excelente calidad. A la gente por dicha le han gustado mucho estas figuritas. También nos llegaron seis unidades de este del Moment de Think Mark exclusivo de PX. Súper, súper chiva y muy icónico pues de la serie de Invincible. Estos sí los tenemos pre vendidos. Por acá tenemos otra caja de la dama al pie. Llegó una golpeada, pero por dicha no es la Chase. Por acá tenemos a Vergüenza. Intensamente. Enui, que no sé muy bien qué se supone que sea. Pero ya lo averiguaremos cuando salga la película. Y por acá Jaden Yuki. Y ya casi terminamos. Por acá tenemos otras dos cajas más de estas que llegaron curiosas de Reggie Rocket y Ren. Igual con Reggie me partieron el pedido. Estamos esperando una segunda caja de estas. Y este sería el Pop de Ren. Que igual está precioso, igual que el de Stimpy. Y por acá tenemos el de Reggie Rocket. Estas están agotadas. De este todavía nos quedan disponibles. Luego, por acá en estas cajitas de tres. Porque por alguna razón PX mantiene cajas de tres en tres. Y no de seis en seis. Como lo demás de Funko. Nos llegó estos Bakugos. Están disponibles en 13.000. Y este Mr. Spark Guru. Que para mí de verdad que está demasiado precioso. De este también me quedan disponibles en 13.000. Y por acá nos llegaron unos covers de Boba Fett. Que por cierto están más gruesos que los covers normales. No sé por qué este es un poquito más grueso. Igual está pues súper chiva. Y como siempre ahí traen los huequitos. Pues para buscar guindar el cover. Si uno quisiera pues ponerlo como en la pared. Muy muy chivas. Y estos tenemos disponibles todavía en 16.000. Y finalmente terminamos este unboxing bastante largo. Con unos Pops de Padme. Unos Pops de Weapon X. De Wolverine. Que me parece que están demasiado chuzos. Por acá tenemos el Pop de Wapto. Muy vacilón también. Y un poco como que ya faltaba un Pop de este Maja. Hay uno pero muy viejo. Y por acá otro más de Wolverine. Este sería el Wolverine clásico. Este sí está agotado. Pero los demás están disponibles en 11.000 cada uno. Y pues eso sería lo que llegó. Un montón de Pops. Todavía queda mucho trabajo por delante. Pura vida.